qué tal pues bienvenidos a esta clase de danza garifuna dirigida por tu compañero jorge garcía director de tambor negro honduras así que nos pueden seguir por nuestras redes sociales nos pueden seguir por nuestras redes sociales como tambor negro honduras y por instagram como arroba tambor negro honduras pues bien en este pequeño tutorial les vamos a hablar sobre la cultura garifuna un poco de dato histórico luego hablar luego hablaremos sobre los varios ritmos de algunos ritmos que no creo que este tutorial se dé para mucho en algunos ritmos que existen y algunos movimientos que tenemos en la comunidad garifuna en las danzas y en la cultura garifuna la comunidad garifuna nace primero en san vicente y se da por la mezcla de los indios caribes arahuacos en la isla de san vicente y los negros venidos como esclavos a américa latina pues la comunidad garifuna nunca jamás ha sido esclavo ya que por eso mantiene su raíz y su cultura y esa esa ese sincretismo religioso pues la cultura garifuna en la actualidad en honduras está diseminado en todo el litoral atlántico son 36 comunidades y 10 asentamientos o sea son un total de 46 triunfo la cruz era la capital que movía bastante el tema del mercado aduanero antes pues también la primera capital recordemos que es tujillo colón fue la primera capital de honduras son 36 comunidades 10 asentamientos que están ubicados en todo el litoral atlántico desde gracias a dios hasta cortes gracias a dios atlántida y cortes tienen mucha comunidad garifuna actualmente tenemos mucha inmigración y emigración de garifuna que lamentablemente se van de acá pero tenemos también garifuna en guatemala nicaragua belice y tenemos una gran comunidad garifuna en la ciudad del bronx en eeuu en eeuu diseminado en varios lugares bien así de riquísimo va a estar esto y vamos a comentar como dato general que cada 12 de abril se celebra la conmemoración de la llegada del pueblo garifuna a estas tierras no estrictamente honduras pero la historia dice que a robatán pero a estas tierras latinoamericanas que fue supuestamente el robatán entonces así está cada 12 de abril se celebra un año más de la llegada de los garifunas a honduras entonces empezaremos hablando sobre el banguidi pues el banguidi como tienen noción el julio o el banguidi de la punta son cosas muy diferentes el punta no tiene que ver directamente con la religión de la cultura garifuna cabe aclarar punta no es parte de la religión garifuna tampoco es un término hondureño pues la punta es de belice no de honduras y el creador de ese estilo fue chicos ramos con la tal y tan conocida sopa de caracol que la gente también ha confundido creyendo que pertenece a grupos hondureños pero no sopa de caracol es un tema de un beliceño pues el julio el club se toca en la comunidad pero un aspecto de alegría el banguidi no el banguidi es una danza ritual entonces sería y yo sé que lo puede así y también habíamos varios de los garifunas por lo menos en el tiempo de antes que cuando queríamos tocar o percibimos la rítmica hacíamos ritmos con el pecho por ejemplo o en la pierna que hacemos entonces pues el banguidi se ejecuta en dos momentos de lo que va la vida de un garifuna y es el cuerpo presente y en novenario o cabo de años que le llaman entonces siempre las señoras hacían eso y había un ritmo lingüístico que siempre hacían así y ahí se va desarrollando todo el movimiento de lo que es la música y la rítmica por eso es que la cultura garifuna es bien rítmica bien de puro espíritu es muy espiritual la religión materna garifuna se basa en el jugulendo el jugulendo se lleva a cabo en las ceremonias se demuestra bastante en la ceremonia mayor que es el de el de es la ceremonia mayor donde se lleva a cabo todo una un procedimiento espiritual que donde se usan cuatro tambores sagrados son grandotes y pues llevan una base esto es como hablar cosas muy generales pues bien y volvemos al caso del julio el julio tiene su propia forma de ejecución sería más bien como hacer bien en julio sería el revés y en el caso del movimiento del baile de cómo se ejecuta el julio es muy diferente porque el julio es más libre que la danza ritual band y el band y tiene su definición total en un en una representación o es que representa la fertilidad de la mujer aunque también cuando estás ejecutando el band y de lo que estás haciendo representando el alma del difunto en ese momento pues bien lo que pasa con el movimiento de la danza porque el band y de es una danza el culio es un baile es muy diferente baile porque el culio es más libre hay para dónde sacar o sea inventarse movimientos hacer desplazamiento pero el band y de es como más rígido y siempre está el movimiento empieza así mira muy sencillo como si vas caminando y puedes estar estático como que vas caminando pero estático y normal es un movimiento sumamente libre sumamente rico y hay que ir sintiendo el movimiento hay que sentirlo porque si no tiene alma el movimiento pues deja de ser un movimiento para el cual significamos este es el caso del band y no y si vas a hacerlo corrido recuerda están los dedos del pie en forma de gusanito que te llevan a descubrir desde dónde nace el movimiento cómo se hacia dónde se dirige y cómo va desarrollándose porque entonces se desarrolla primero acá los pies en forma de gusanito los dedos del pie y haces esto y te vas impulsando porque vas levantando la cadera contraria del movimiento que llevas acá ves esto es sencillo y flexión en las rodillas ambas rodillas como si vas caminando y flexión de cadera ves el movimiento no es el movimiento de nalga ni de cintura es movimiento de cadera cabe aclarar que las danzas garífuna y los bailes son eróticos no son vulgares bien entonces venimos y es esto el culio es muy parecido al baile a la danza del band y pero el culio es un baile no es una danza bien así que no 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 se confundan y así va el movimiento el movimiento va libre muy libre pues entonces y si lo hacemos seguido sería bien pura cadera taca 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 entonces el movimiento papa 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 por eso en el ritmo cuando se toca el tambor es una mano arriba que es yo le llamo un un pastoso un sonido pastoso y un sonido grave Y entonces es lo mismo Esto que hacen aquí Es lo mismo que vas haciendo en la cadera El movimiento Así es como se va desarrollando el bangi Y ahora vamos al tema de los brazos Es imperdible No se tienen que confundir Porque todo es sumamente rígido A una danza Entonces va, es Puedes empezar de acá O puedes empezar de abajo Ya que puedes hacer esto Y pa, da, pa, da, pa ¿Ven? Lindo Sencillo, ¿verdad? Este sería el básico, básico del bangi Esto es bangi, señoras y señores Ahora vamos a hacer una muestra pequeña Del kulio El kulio es otra danza Dentro de la cultura garífuna Es más de alegría Más de festejo Es lo que escuchan normalmente El taca-ta-taca Que escuchan en los tambores Dentro de la comunidad Lo que escuchan con los grupos populares Pues eso de hecho tiene su nombre Y es música popular O música para alegrar el momento del chongenge O el relajo No sé Pónganle un nombre Pero es música más para urbanidad Para mover masas, ¿no? Esta es una fórmula más educativa Entonces, para educarles Y para que nos eduquemos El kulio generalmente va Paso a caballo Un budo ¿Eh? Y pah-taca-pah Así sencillo Entonces, viene Hay un movimiento también Que es En cuclillas y hacemos esto, bajamos siempre recuerden las rodillas siempre están bajas el torso está firme y arriba y es a saltito y es y las manos y siempre el movimiento de cadera porque también lleva cadera es como un un gliseo es un gliseo que es muy diferente a todo esto toda la figura está aquí siempre rodillas esto es muy diferente esto es bang y di entonces rodillas flexionadas dorso arriba los pies todo plano no está eso miren no se baila así es mentira y eso así tampoco es cadera hay que ven cota 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 ven tampoco se separan las piernas para agarrar fuerza no es eso el sentido está en la cadera flexión de rodillas y el movimiento de abajo el movimiento gusanito así que es bien sencillo solo hay que concentrarse en el cuerpo dejarse llevar por el movimiento y una vez invadido y una vez invadido lo tienes lo tienes ah ah lo tienes ah ah lo tienes bien ahora lo vamos a escuchar con música este es un banguini ya esto es un banguini y sería un cepillado es un banguini Gliciado Al otro lado, gliciado, lo mismo Son como los pasos básicos del bandit Y espera, siempre vas a ver que la gente hace eso En realidad, no Porque este es un movimiento de gunchei ¿Ya? Este es más de gunchei Pero la gente lo mezcla, o sea, normalmente Hay tendencia de mezclar todos los movimientos Con otros géneros Pero en realidad todo es muy creativo Tiene sus pasos básicos cada uno, sí Pero todas las danzas carífonas Son muy creativas Igual que la música Es muy creativa en que tenga un patrón rítmico básico Entonces, bien, volvemos ¿Qué hacemos? Es como cepillado Y siempre la cadera ¿Ves? La cadera es la floja Y mantienes el ritmo Y mantienes el ritmo Yo pongo el movimiento Normalmente los movimientos La soltura Es cuando hay cambio Eso es un cambio Y mantienes el ritmo Y mantienes el ritmo En el ritmo En el ritmo Félix Y mantienes el ritmo y volvemos a regresar y vamos a hacer como unos cambios generalmente como le digo en los cambios de canto que se quede solo del tambor es cuando de verdad tu bailas para que el tambor te siga y normalmente las mujeres hacen eso ya esos movimientos libres puro feeling pero sentimientos ya ya esto es todo bien bien ahora vamos a revisar la danza del gun chase como se ejecuta el gun chase bien esto es gun chase, gun chase es un danza de salón cuadrilla y que se ejecuta siempre en los festejos como de mucha relevancia normalmente por la noche ahora antes si se hacía en lugares en lugares normalmente así como piedra levantes como bodas y esas cosas o quince años entonces paso movimiento que es lo que le hablaba al principio del banger ya ya eso es gun chase ya oh 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 bien es cuando hay cambio es un cambio que sea o 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 Y vamos a hacer como unos cambios. Generalmente, como les digo, en los cambios de canto, que se queda solo del tambor, es cuando de verdad tú bailas para que el tambor te siga. Y normalmente las mujeres hacen eso. ¿Ya? Esos son movimientos libres, es puro feeling, puro sentimiento. ¿Ya? Ya, eso es todo. ¿Ven? Bien. Ahora vamos a revisar la danza del Gunshei, de cómo se ejecuta el Gunshei. Bien, esto es Gunshei. Gunshei es un danza de salón, cuadrilla, y que se ejecuta siempre en los festejos como de mucha relevancia, normalmente por la noche. Ahora, antes sí se hacía en lugares normalmente así, como piedras, levantes, como bodas y esas cosas, o quince años. Entonces, paso movimiento, ¿qué es lo que le hablaba al principio del Vangidi? ¿Ya? Eso es Gunshei. ¿Ya? Oh, 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 oh. Bien. Bien. Hacia enfrente. Esto es Gunshei. Danza cuadrilla. Salón y cuadrilla. Bien. Cruzado. Cruzado. Gliss, cruzado lento. Bien. Está el otro. Bien. Es ahí cuando los hombres siempre hacen eso. Tiro. Aquí es donde los hombres cortejan a las mujeres. Siempre los hombres hacen esto. Brazo aquí. Luego hacen esto cuando van a cortejar. Siempre. Acá abajo. Y cortejo. Y cortejo. Y cortejo. Alrededor de las mujeres la agarran, le dan vueltas. O giran sobre el torno al eje que es la mujer que está en el centro, ¿no? Y después está un paso, que después de este, va. Tacata, tacata. Las mujeres siempre con la espalda. Este movimiento es un poco complicado a la hora de brasear, pero es fácil. Un movimiento simple. El enredo está aquí. Siempre cadera, ¿ve? Y ahí viene el movimiento que es un folclórico como que lo usa toda la región latinoamericana. ¿Qué es esto? Un. Es, ta, ca, ta. Yo sé que pueden. Ta, un. Ta, un. Ta, un. Ta, un. Ta, un. ¿Ven qué sencillo? Es muy sencillo. Y luego hacemos lo siguiente como al principio. ¿Ven? Atrás adelante la espalda. Estos son faldeos. El caso de mujeres. Normalmente el hombre siempre está con la mano atrás. En gunchei. Porque la mujer está siempre faldeando. Y es como floreándose para el varón. Y para que el varón, si llega a cortejar a ella. Ella corteja. O sea, se muestra. Y él corteja. Y es cuando se tiene la valoración de la mujer en ese caso. ¿Ya? Entonces hacen los varones esto. Caminan alrededor de ella. Gira, gira, bailando. La agarran, la dan vuelta. Ya fue bien eso. Ambos cuerpos. Ah. Ya. Eso es. Claro. Y las mujeres siempre. Ya. Y los hombres siempre hacen esto. Bien. Ya. Siempre son movimientos de varones. Ya. Pero las mujeres hacen eso. Esto es un agente de mujer. Y está este. Que es como faldeo hacia enfrente. Ya. Y este lo hacemos ambos. Ya. Porque tenemos a la pareja ahí agarrada. Va. Oh. 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 Ya. Y volvemos a como si hiciera lo mismo. Ya. Enfrente. O de lado. ¿Ven? Perdón. Boom. Está este. Y está este también. Eje para allá. Aquí la diferencia es que aquí hay encuentro pie izquierdo, mano derecha. Pero en este movimiento, este es otro. Muy parecido es lo mismo. Solo cambia de eje los brazos. ¿Ya? Esta es una fórmula. Esta es una fórmula. ¿Ya? Esta es una fórmula. Esta es otra fórmula. Va. La falda, las mujeres. ¿Ya? Falda siempre. Y los varones. ¿Ya? Siempre la postura es bueno mantenerla. Siempre postura. ¿Ya? Esa es una postura bien. Entonces, las mujeres siempre recuerden movimientos clásicos del boucher. Viciado cruce igual y viciado desigual. ¿Ya? Después, como son. Pa. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Y el mismo. Ta. Solo que de puntilla. Siempre saca la cadera. Pa. Pa. Ya ven. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya ven? Así es esto, ¿ven? Bien. Entonces, aquí hacemos la sección del gunchei. Y luego vamos a mostrar la parte de los hongu hongu. Es una danza que se ejecuta cuando estamos despidiendo el año viejo Pero se usa normalmente cuando tú vas a recibir a alguien y es la forma de cómo lo recibes Por eso el ungulendu es tú por mí, yo por ti Donde existe bastante la hermandad y el convivio Que van a escuchar términos como arranda, qué sé yo Pero eso se llama esederejani Es convivir juntos, es hacer juntos ¿Me entiendes? La plenitud de la vida se vive juntos Siempre, toda la vida, uno necesita del otro El otro, del otro Por eso siempre vivimos en cuestión de triada Tú por mí, yo por ti Tú para otro, el otro para ti Y así sucesivamente se vive el ungulendu ¿Cómo vamos a presentar ahorita el ungulendu? Esta es una forma de hacer ungulendu La gente lo confunde con el fedu Fedu se llama el evento en que están Es una fiesta Como que dijeras una fiesta Entonces es un... O sea, estamos ahí festejando y vivimos y hacemos y gozamos Con este género Estos son géneros musicales Tienen su fórmula, sus patrones rítmicos Sus conciencias Todo Entonces, el movimiento principal del ungulendu sería así Cadera Recuerden, no es nalga Es cadera Son caderas las que se usan Este es un movimiento como que es para este O sea, este movimiento pertenece al ungulendu Tradicional del ungulendu Después vamos a ver qué hace Aquí es más juego de brazos No se ve mucho porque normalmente la señora Esto es ejecutado por señora Esto Bien Vamos a ir ligando cada movimiento Es A O O B Y la mano Eso es lo natural Una forma hay otras formas ahí cada género tiene de 4 a 5 formas variaciones del mismo ritmo cada género ¿Ven? Fácil Empieza Uno Dos Cadera siempre Levantan un poco pero normalmente las señoras hacen esto abajo Así que no es eso No se esfuercen, no hay necesidad ¿Ven? Yo ni siquiera muevo los pies del piso ¿Ya? Solo balanceo mi cuerpo ¿Ven? Como una ola Es una ola Bien, para que miren Es como una ola ¿Ya? Y si en una vez bailaste o quieres bailar bachata es similar con la diferencia que la bachata tiene dos movimientos Entonces, un, dos, tres La bachata es así ¿Ves? Es una bachata, pero esto es un gungu Es una danza garífuna Entonces es Siempre hay flexión en la rodilla Siempre hay flexión No se olviden ¿Ya? ¿Ya? No se preocupen No, o sea No se preocupen por escribir Pueden escribir en nuestras redes como tambornegrohonduras O arroba tambornegrohonduras En Instagram En Facebook Arroba tambornegro Como en Instagram Y en YouTube Tambornegrohonduras Ahí pueden dejar sus comentarios y su respuesta Ahí vamos a estar Vamos a presentar ahora el Kulio Cómo se hace el Kulio Cómo se baila Bien, vamos Kulio Siempre es más libre No importa Kulio, por ejemplo Pasos naturales del Kulio Siempre es eso Siempre está arriba Un poco el talón Siempre ha regado Y saqueado Bien Puedes hacer eso O puedes hacer eso Bien Para esperar Bien Siempre está el sentimiento de hacer música De sentir lo que estás haciendo Bien A caballo Y así vas desenvolviéndote Vas desenvolviéndote El Kulio Se baila alrededor De una fogata Siempre vas alrededor 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 Y cuando hay cambio De música De canto Si estabas para acá Cambio Y la fogata está ahí Y todo está girando Alrededor de la fogata Y hacia enfrente Hacia enfrente Para atrás Ya Para adelante Ves para atrás Siempre tirando Así mismo Siempre flexiona la rodilla No se olviden de eso La rodilla siempre está flexionada Y voy a hablarles Quiero terminar hablando del Guanaragawa O Yang Kunu Yang Pues la danza del Guanaragawa Yang Kunu Resurge en San Vicente Como estrategia de guerra En una de esas En la que nuestro pueblo garibuanan Fue diezmado Y donde muere El clan líder Joseph Satoyen Es como la referencia Bien El Guanaragawa Es una danza De guerra Resurge en San Vicente Como una estrategia de guerra Se hace como una forma De alegrar el ambiente Festivo De las ferias patronales Es el que abre Y cierra las alboradas Al igual que el Warini El Warini Es el dios de la cosecha El cual baila O se ejecuta Con el mismo género El Guanaragawa Pero que la vestimenta Es muy diferente Los hombres En el Guanaragawa Se visten de mujer Para distracción Para distraerle Al enemigo Pues ya con el tiempo Fuimos adaptando Varios estilos Con América Latina Como es la corona La máscara Que la danza De las máscaras Ustedes la pueden ver Ejecutada En el Huancasco Que es una tradición Hondureña Y pues aquí tenemos El Guanaragawa Siempre Es un tema De que empiezan los tambores A hacer el llamado Y el primerista O sea El retintero Tiene que ser tan exquisito Y preciso A la hora de ejecutar Porque viene Y hace eso El Guanaragawa La danza siempre Un, dos, tres Un, dos, tres Esto es indígena Azteca En San Vicente Es así Es indígena Siempre Porque son animalescos Y vueltas Y dan vueltas Y hacen las cosas ¿Ves? Por eso el Guanaragawa Se habla de que Son movimientos animalescos O felinos Tiene varios Pues el Guanaragawa Tiene un movimiento Que se empieza Que yo lo llamo Malat ¿Entiendes? Saya Este es un movimiento Saya Asayahani ¿Ya? Es como paseo Taka 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 ¿Ya? Y después venimos Y hacemos El paso del elefante O del cancuro ¿Bien? Paso del cancuro Taka Taka Aquí siempre llevas tu lanza Porque vas a defender Vas a una guerra Y este movimiento Es 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 inca O maya O azteca ¿Bien? Va 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 ¿Ya? Aquí es diferente Este es de frente Con el tamborista Normalmente nosotros Bailamos para los tamboristas Entonces sería Luego hacemos La esfera Luego marcamos Ta 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 Postura Siempre el dorso arriba Un pequeño hueco En la espalda Rodillas flexionadas Rodillas flexionadas Y puntillas ¿Ya? Esto se sería Ta 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 También tenemos uno que Esto por cuatro tiempos Cuando lo haces rápido Eso Ya? Eso Y hay uno que Hay uno que es cíclico Pa ship Paca ta Paca ta 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 Pa Para atrás Para adelante Y cuando lo haces rápido Sería Paca ta 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 Y después haces el cierre de defensa 1, 2, 3, 4, 5, ya, volvemos otra vez, y es, en 1, 2, 3, 4, 5, ya, y una última vez, y 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería, ya, es todo, es, 1, 2, 3, 4, 5, y bien, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de esta clase, el recorrido de la cultura garífuna a través de sus ritmos. ¡Gracias!